en el estudio. El pasado lunes, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, designó a Yekni Berenice Reynoso como Directora General de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA. Dicha designación ha generado gran expectativa ante el pueblo dominicano que sueña con erradicar este flagelo. Destaca que dicha dependencia operaba con seis fiscales, ahora tendrá 25 a su disposición, esto con la finalidad de erradicar la lucha contra la corrupción. Esto ha generado una serie de posiciones encontradas. En tal sentido, escuchemos la valoración de los profesionales del derecho. Nosotros entendemos que no es un tema propiamente tal vez de cantidad, sino de calidad. Si se hace un trabajo de manera eficiente, hasta con uno que lo haga bien, es suficiente para instrumentar los casos. Lo que se espera es que lo hagan de manera correcta, porque recuerden que aunque son seis fiscales, se supone que hay un equipo detrás de ellos que van a ayudar a coordinar y investigar todos esos expedientes. ¿Usted se cree que se están dando los pasos pertinentes para combatir la corrupción como se debe? Todavía no hemos visto ninguna acción concreta tendente a eso. Hasta ahora solamente hemos escuchado que se está investigando y que se van a instrumentar los expedientes. Esperemos a ver cómo actúan las nuevas autoridades. Pienso que la designación de esos fiscales no tiene que ver ese gran número que se necesita para combatir la corrupción. Simplemente la voluntad de trabajar y que se ponga en práctica de una vez, que se quite la práctica, mejor dicho, del borrón y cuenta nueva. Estos fiscales designados deben trabajar ya con esto y hacerle ver al pueblo dominicano que tiene dolientes que lo que hizo la pasada administración del PLD debe ser sancionado y que se pongan a trabajar. Lo primero es la voluntad. El presidente de la República, Luis Abinader, desde el momento mismo en que tomó posesión, le ha demostrado al pueblo dominicano que tiene la voluntad política de atacar la corrupción. Así vimos que el 28 de agosto de este año él dispuso la extradición de un miembro del PRM hacia los Estados Unidos de Norteamérica, el cual fue pedido de extradición. Yo entiendo que la ampliación de ese cuadro de abogado es real y efectivamente corresponde al interés que tiene el presidente de la República para atacar la corrupción. Mire, lo que hay que revisar es todo el tiempo el Ministerio Público. Porque no importa que algunos de ellos estén manifestando que vienen de la escuela del Ministerio Público. No, no. Hay que revisar los actuales Ministerios Públicos. Si han hecho un trabajo que vaya en beneficio de la sociedad dominicana. Porque yo solo lo que entiendo es que los estatutos del Ministerio Público les permiten a ellos, a los del Ministerio Público, andar en la calle, revisando la sociedad. Sin embargo, en estos momentos eso no se está haciendo. Ahora bien, la magistrada Miriam Germán está en ese camino. Esperamos que esos nuevos 25, 30 o 40 ministerios fiscales realicen sus funciones y que ella aplique los correctivos que le establecen los estatutos del Ministerio Público para que los fiscales de diferentes provincias y municipios apliquen esos estatutos en beneficio de la sociedad. Yo diría que tendríamos que esperar. Hay que darle un compás de espera a esa situación. Por la razón de que tenemos que saber cuáles son los fiscales que fueron designados y conocer la trayectoria de ellos. Y ahí al tanto, ya cuando estemos al tanto de la información, veremos si ellos podrán realizar las funciones que tienen que realizar para ver si se puede combatir toda esta ola de delincuencia que se ha desatado en nuestro país. Prácticamente es una buena decisión que ha tomado la fiscal, porque cada fiscal que inicia una labor debe tener a su lado gente de confianza. Y ella entendió que esos fiscales eran personas de confianza, porque si tú te das cuenta, eso tiene que haber una coordinación. Y tú trabajar con personas que tú no le tengas confianza, no puede hacer una buena labor. Bueno, así debe de ser, porque el presidente electo, el presidente que ha sido juramentado ahora, eso fue lo primero que habló. En su discurso, inclusive, habló que la corrupción iba a ser erradicada. Entonces, lo que esperamos es que los fiscales que nombren no sean corruptos y actúen en base a la ley, porque tú sabes cómo ha sido para el pueblo lo que se llama la corrupción y lo que se llama permitirle a la gente, a los funcionarios que hagan lo que quisieran con el tablo de otro gobierno. Entonces, lo que esperamos es que este gobierno erradique esa situación y nombre fiscal es que la ciudadanía pueda estar conforme.